A través de emisoras radiales, cuando los pobladores escucharon que no llegaban a un acuerdo, salieron a las calles e intentaron agredir a las autoridades. La policía tuvo que lanzar bombas lacrimógenas para dispersar a los manifestantes y permitir la salida de los ministros. Varios heridos por lesiones y asfixia fueron trasladados a centros de salud. A través de un comunicado, el ministro de Agricultura, Miguel Cayó, invocó a los andahuaylinos a restablecer el diálogo. Y tenemos en la línea nuestro colaborador en Andahuaylas, Edwin Ramírez. Edwin, buenas noches. ¿Cuál es la situación ahora? ¿Cómo están los heridos? Aproximadamente, ¿cuántas personas han quedado heridas? Muy buenas noches, Josefina. Muy buenas noches aquí nosotros, preocupados con esta situación que se está viviendo aquí en la provincia de Andahuaylas. Ahorita estamos en tinieblas, no hay fluido eléctrico, han cortado el fluido eléctrico y ahorita estamos en tinieblas. También hay una información, es que se ha incendiado la gerencia subregional Canca. Hay muchos desmánios que se han producido, hasta ahorita se está produciendo, aún todavía está en drama lo que es la gerencia subregional Canca. Los bomberos están de una forma apagada, tratando de controlar, pero aún siguen los estudios. En el hospital ahorita siguen 15 heridos, están 15 heridos que han sido internados y ahorita hay disparos al aire, entonces se escuchan los disparos y bueno, los autoritarios están por seguridad en un lugar específico donde no pudimos saber dónde por seguridad, por supuesto que ellos están bien resguardados por temor a que puedan sufrir algún tipo de... ellos presumen que tal vez puedan ser secuestrados. Eso es lo que se está teniendo a estas horas de la noche. ¿Alguna pregunta, Josefina? Sí, bueno, seguir contigo, a ver cómo va esta situación violenta que nos estás comentando y detención en Andahuaylas. Volvemos contigo en cualquier momento, Edwin. Entonces, Edwin Ramírez, con la última información desde Andahuayla, ciudad que está en tinieblas, a oscuras, se ha incendiado también una dependencia estatal y hay 15 heridos en el hospital. Gracias, Edwin.